Están jugando aquí con su chofer, acaba de entrar Marcos Peña, ahí está el flamante, ministro de la Nación. Una palabra, puede ser, una palabra. Ministro objetivo. Poné el micrófono, me echá. Para reunirse con el presidente de la Nación. Acá saluda la cal, el cero. Acá saluda el cero. No llega, no llega, no llega. El ministro Lacunza y Marcos Peña. ¿Sí? Son los que están llegando. ¿Cuál es el principal objetivo que va a tener su gestión? ¿Cuál es el principal? ¿El dólar una preocupación, ministro Lacunza? No, no, no. ¿El aumento para jubilados, ministro? ¿Está confirmado el aumento para jubilados, ministro? ¿Está hablando, chicos? Yo no sé si llegaron a escuchar algo, se habló, se dijo algo, porque no lo pude escuchar desde acá, en Michelor. ¿Sí? Ministro, ministro. Acaba de llegar la junta. Ministro, le podemos pedir. Ah, bueno, bueno, yo no tenía forma de escucharlo. Ustedes sí me podían ayudar ahí con el audio, pero allí va, ¿eh? El flamante ministro de Economía, llegando detrás de Marcos Peña. ¿Lo tenés oído ahí? Sí. ¿Lo tenés? Y sí, porque estuvo con su gente trabajando durante el fin de semana, reunido con Guido Sangleris, tratando seguramente de ver cada uno de los movimientos que se han hecho todo este tiempo en la nación para tomar algunas medidas puntuales, Lore, ¿no? Que seguramente tendrán que encaminar la economía en estos meses. ¿Queda el portón? ¿Queda el portón? Hasta por lo menos el 10 de diciembre. Veremos después lo que pasa en las elecciones. Pero ya está aquí adentro de la Quinta Los Abrojos. Delante de él, Marcos Peña, ¿eh? Otro de los funcionarios que estuvo, por lo menos, en boca de todos durante estas últimas horas. No sabía si seguía o no en su puesto, pero está aquí y va a participar de la reunión con el resto de los ministros que ya vieron.